Hola hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer una pierna de cerdo adobada y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Pierna de cerdo, en este caso yo tengo una de 3 kilos y medio. 200 gramos de chile ancho, 100 gramos de chile guajillo, 200 gramos de jamón, 200 gramos de tocino, el jugo de 6 naranjas y 200 gramos de aceitunas. Un bolillo, 200 gramos de manteca de puerco, una cabeza de ajo, una cucharada de mejorana, una cucharada de tomillo, una cucharada de nuestro ingrediente secreto caldo de pollo en polvo, una cucharada de orégano, una cucharadita de comino molido, 6 clavos, una rajita de canela, 5 hojas de laurel, si están muy chiquitas pónganle lo doble, 10 y 15 pimientas. En un bol vamos a ir poniendo los chiles guajillos y los chiles anchos y les vamos a poner agua caliente y los vamos a dejar remojar durante un buen rato. Ya que le quitamos todos los rabitos, entonces le ponemos el agua caliente y lo dejamos por una media hora más o menos. También aquí donde tenemos el chile vamos a poner el bolillo para que también se ablande y poderlo licuar con todo lo demás. En una cacerola vamos a poner a calentar manteca. Y ahora vamos poniendo la pierna para que vaya empezando a dorar. Hay que sellarla por todos los lados y si hace falta manteca nada más le ponemos. Pero tiene que dorar de todos los lados. Y así hay que irlo sellando. Procuren que esté a fuego medio para que no se les vaya a quemar. Pero si tiene que quedar bien sellado por todos los lados. Ahora ya quedó sellado de todos lados. Vamos a apagarle para poder remecharlo. Y hay que picar el jamón, el tocino y la aceituna. Vamos a picar el tocino. Y así hasta terminar el tocino. Ahora vamos a cortar el jamón en cubitos y lo ponemos junto con el tocino. Ahora vamos a partir en dos las aceitunas y lo pasamos al mismo molde donde tenemos el jamón y el tocino. Y es con lo que vamos a mechar la pierna. Y así hasta terminar las aceitunas. Y así nos quedó, así nos quedó ya la preparación. Y ahora lo revolvemos muy bien y con esto vamos a mechar la pierna. Ahora hay que mechar. Entonces con un cuchillo vamos a hacerle algunas incisiones. Y ahí es donde vamos a meter la preparación que tenemos aquí. Para poderle meter de todo. Y así por diferentes lados hay que irle haciendo hoyos. Nada más que acuérdense que como es pierna tiene un hueso. Entonces hasta donde pueda. Y eso es lo que se le llama mechar. Y así hasta que se termine toda la cantidad de mezcla que tenemos aquí de tocino, jamón y aceitunas. Ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner el jugo de la naranja, el pan remojado. Y vamos a poner todas las especies. El ingrediente secreto, caldo de pollo en polvo. Los clavos. Las pimientas. El laurel. El orégano. El tomillo. La mejorana. El comino molido. Y le ponemos la canela. Ahora vamos a llevarlo a licuar. Y posteriormente vamos poniendo los chiles también a licuar. Y ahora vamos a ir colando la preparación que licuamos. Y aquí mismo en la licuadora vamos a poner los chiles. Vamos a poner un tanto y vamos a llevar a licuar. Le ponemos la mitad de los ajos para que se licúen con estos chiles. Ahora sí lo tenemos y vamos a vaciarle un poquito de nuestra preparación. Y lo llevamos a licuar. Lo vaciamos y lo colamos. Ahora vamos a licuar lo que nos queda de ajos y de chiles. Ya vaciamos nuestra preparación pero colándola. Y así hasta terminar de colarla. Así nos quedó ya el adobo. Ahora vamos a ponérselo a la pierna ya mechada. Ahora vamos primero a embarrarle muy bien por todos lados. Y de todas maneras todo el tiempo hay que estarle vaciando de la mezcla. Abriendo el horno y bañando la pierna. Pero así la vamos a dejar mínimo unas 6 horas ya con todo el adobo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así la vamos a dejar durante 6 horas pero la tapamos y la llevamos al refrigerador. Y ya en unas 6 horas la podemos meter así al horno. Necesitamos ponerle una hora por cada kilo. Entonces esta pierna necesita estar en el horno 3 horas y media. Ahora sí vamos a llevarla al horno. Primero hay que precalentarlo como unos 10 minutos. Y ya después lo llevamos al horno a unos 180 grados. Y así nos quedó la pierna. Ya después de haber estado 3 horas lo tapamos con papel de estaño para que no se nos quemara. Y los últimos 15 minutos quedó destapado. Para que dorara un poco. Mira, quiero que vean qué rico quedó. Y así nos quedó ya nuestro plato de presentación. Con la pierna adobada. Ahora llegó el momento de probar. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Delicioso! Y no te olvides de darle like. Suscríbete a mi canal Semanas Culinarias. Y activa la campanita para que te avise a qué hora subimos video. Estamos subiendo videos todos los días.